Bueno, quiero enviarle un saludo a todos los costarricenses de parte de la fracción de la Unidad Social Cristiana donde queríamos desearles en esta Navidad y el próximo Año Nuevo muchas bendiciones, mucha prosperidad, salud alrededor de sus seres queridos y esperando de que el desempeño y el desarrollo del país sea mejor para cada uno de nosotros. Al final de cuentas vivimos todos en un mismo país y queremos tener mejores oportunidades para todos los costarricenses. Que este 2016 esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes.